Bueno, en primer lugar, no hay ninguna campaña. Cuando el gobierno, si él avecina una campaña, él sabrá y tendrá los fundamentos del porqué. Lo que hemos hecho nada más es presentarle a la sociedad hondureña un informe de libertad de dispersión que establece claramente cuáles son las anomias que se tejen alrededor de este derecho en Honduras. Hay que decirlo claramente, muchas personas cuando llegan al poder se obnubilan su mente. Él conoce el trabajo, se libre perfectamente. Pero lastimosamente ya en el poder tienen otra visión, otra óptica que lastimosamente no les deja ver la realidad. ¿Que están pautando con todo el mundo? Es cierto, pero que me responda Ricardo Salgado, por ejemplo, ¿por qué una compañera nuestra dejó un espacio radial que recibía pautas del gobierno? Una pregunta así, concreta. ¿Y por qué en otros espacios también la gente no se atreve a decir algunas cosas porque rápidamente el propietario del medio va y le dice mira, me estás afectando la publicidad con el gobierno, bajale al gas. Le pregunto entonces a don Ricardo, ¿eso no es una forma indirecta también de afectar la libertad de expresión? Así que yo le diría más bien que la reacción que hubiésemos esperado de las autoridades es ver cómo leyendo el informe buscan cómo se revierte lo que dice el informe y no atacando el informe diciendo que mañana habrá una campaña. Repetimos, lo que se ha hecho es presentar un informe que lo hacemos siempre, todos los años. Lo hemos hecho todos los años en gobiernos narcodictadores, en el pasado, como en este gobierno que lastimosamente tiene muchas cosas también que explicar alrededor de ese tema. Entonces, señor don Ricardo Salgado, desde ese libro le decimos nada más hemos cumplido con hacer un trabajo anual de presentar un informe de libertad de expresión y que esperamos reacciones, pero reacciones en función de darle vuelta y revertir lo que ahí se señala. En horas más tempranas, él anunciaba en ICN que está dispuesto a un diálogo con ustedes como Célibre y otras organizaciones, otros medios de comunicación. ¿Ustedes estarán dispuestos a sentarse, a dialogar con él para darle a conocer a él cuáles son esas vertientes que cohiben la libertad de expresión en Honduras? Ahí se le voy a dar a él el aspecto positivo. Ya nos hemos reunido una vez, se reunió la Junta Directiva de Célibre con él en un momento, participé yo como miembro del equipo técnico de Célibre y conversamos abiertamente. Y si él ha hablado de ese diálogo, claro que estamos dispuestos. Él sabe que perfectamente nosotros nos sentamos en cualquier mesa a discutir, porque estamos hablando de problemas de Honduras, no problemas ni de Ricardo, ni problemas de Célibre. Estamos hablando de los problemas que afectan al derecho a la libertad de expresión. Y si nosotros logramos revertir esos problemas, entonces vamos a fortalecer la democracia, que es lo que nos interesa a todos los hondureños.